Bueno, unos datos sobre mí. Soy Tejana, nací en San Antonio, Texas. Soy bilingüe, hablo inglés y español. Ingles es mi primer idioma, pero también crecí hablando español. Me encanta todo lo que sea relacionado con moda, con modelar, con actuar. Pero lo hago como un hobby, es algo que me gusta hacer. Me gusta el anime también. Acabo de ver Attack on Titan, todavía no veo la temporada nueva, pero sí me gustó bastante Attack on Titan. Me encanta Sailor Moon. Muy pronto voy a hacer un video utilizando el maquillaje de Colourpop. Tienen un paleta, una paleta de Sailor Moon. ¿Y cuál es mi meta? Bueno, seguir con Likey, seguir con Driven, representar bien a Driven. Ser la mejor creadora que puedo ser y bueno, también ser digna de la corona que tengo. Les confieso que yo ni siquiera sabía que era una corona cuando empecé. No sabía qué significaba. Entonces quiero ser la mejor creadora que puedo ser y sentirme... En el caso de los que están preguntando, es mi amigo aquí. Este es un piñata. Lo hice todo por mi mismo. Cuando estaba en San Antonio, me conseguí hacer un poco de tiempo para ir a la ciudad, ver lo que es diferente. La última vez que fui allí fue en 2019. Era durante un evento muy feliz. Era durante la fiesta. Imagina una 10-day party donde toda la ciudad es invitada y eso es lo que fiesta es. Hay un evento de fiesta llamado Piñatas en el barrio. Eso es por lo que él está aquí conmigo hoy. Es un símbolo para representar un poco de fiesta de San Antonio. Infortunadamente, debido a la pandemia de coronavirus, el fiesta de San Antonio 2020 fue cancelado. Es el primer momento desde el siglo II que el evento fue cancelado. Así que espero que las cosas funcionan para que haya un 2021 fiesta de San Antonio. Hasta luego, aquí está un video highlighting el best de fiesta de San Antonio 2019. ¡Viva fiesta! La voy a encantar. Y ahora quieres que me ponga ropa cara. Valenciaga cuchipada. Valenciaga cuchipada. Pero de eso no tengo nada. Ropa cara. un follow up to all my friends that joined me on that snowman building live thank you so much thank you so much for all your care and all your concern i did go inside and i did warm up a little bit but guess what i came back out here and i made him maybe he's not the best snowman and honestly some of my hair is there maybe he's not the best or the biggest and maybe things didn't go according to plan but there he is i made him i made him come to life i think he's cute that was the best i could do i gave it all my effort and there he is so sometimes things don't always work out the way we want them to but i guess that means keep trying even if things don't come out the way you wanted them to um you'll still get something out of it things could still come out well enough and sometimes that's not that bad huh so i'm going back inside to warm up there is my cute little snowman don't cry snowman happy purim guys purim is a jewish holiday it is a cross between halloween carnival and mardi gras all rolled into one so during purim one of the customs is to give gift baskets to all your friends and family to all your loved ones this is one of the gift baskets they call it mishloach manot literally it means sending of portions this one's full of candy and chips and chocolate and all kinds of amazing things i also received another purim gift a very special one this is not mishloach manot because it doesn't contain food this is a perfume and a cream it smells really amazing and of course the gift bag is in red tell me without telling me you like the color red so it's been almost a whole year to date since the coronavirus pandemic shocked the whole world i really thought that we were going to all start 2020 off really well i'll never forget i was in miami i was with my friends it was during the super bowl when the super bowl was in miami we were having an amazing time then when i got back to colorado shortly after things started closing and i don't have to tell you guys the rest things have never been the same since there's been a lot of changes a lot of things we've had to adapt to a lot of stuff we've had to do differently one thing that i miss from my pre-corona life is not having to wear a face mask what if you forget to forgive me not and we fade away you're my little flower blooming in the night only for an hour the northern lights my casablanca sweetheart nectar so divine baby you're the best part of my life i wanted to share one of my favorite dr martin luther king jr quotes feliz día del amor y de la amistad para todos aquí les tengo unas frases de amor y de amistad para ustedes bueno vamos a empezar con lo más tradicional decir i love you i love you significa te amo i love you ahora tenemos i like you i like you i like you puede ser como me gustas o puede ser también como te quiero depende en cómo lo utilizas si quieres decirle a alguien que los quieres un poquito más de simplemente decirles me gustas puedes utilizar i like you pero puedes agregarle otras palabras por ejemplo i really like you or i like you a lot you are my everything si quieres decirle a alguien en una forma bien especial que ellos significan todo para ti entonces dirías you are my everything tú eres todo para mí i have two dogs i have chucky and hazel chucky is my boy boxer hazel is my girl pitbull hazel was born in san antonio just like me chucky was born here in colorado i love my dog baby na 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 ¡Suscríbete! So this is how I chill. How about you? I hope you're taking some time out of your busy day to enjoy the small things in life. I challenge you to take time to chill. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!